Ella tenía unos 15 años y era hermosa, mientras que él tenía más de 50 y era el futuro emprendedor del imperio romano. En el año 38 d.C. Tiberio Claudio César Augusto, conocido en la historia como Claudio, se casó con su prima segunda Valeria Mesalina. Este no fue un matrimonio de cuento de hadas, algunos incluso afirman que solo se casó con él para alinearse con una de las familias más poderosas del imperio. Cualquiera que fuera su razón, la historia lo recordaría como el emperador que babeaba y tartamudeaba y ella como una de las mujeres más controladoras, tortuosas y ambiciosas de todo el imperio romano. Poco se sabe sobre Mesalina antes de casarse con Claudio. Nació alrededor del 20 al 22 d.C., la primera hija de una familia romana bastante respetable. Estaba emparentada con el emperador Augusto, su madre era Domitia Lepida Minor, nieta de Marco Antonio, mientras que su padre, primo hermano de su madre, era Valerius Mesalla Barbetus, cónsul y miembro de confianza de la casa del emperador Calígula. El futuro esposo de Mesalina era alguien que muchos creían que nunca llegaría a nada. Su propia madre lo llamó monstruo, había estado casado dos veces antes de casarse con Mesalina. Su nueva esposa le daría dos hijos, en el año 39 d.C., Claudia Octavia, que finalmente se casaría con el hijastro y heredero de Claudio, Nerón. Y en el año 41, Tiberius Claudius Germánicus, mejor conocido como Británicus. Su nacimiento le dio a Mesalina un control adicional sobre Claudio porque le proporcionó un heredero. Desafortunadamente, Británicus sería envenenado por su hermanastro Nerón en el 55 d.C. Después de su acceso al poder, Mesalina entra en la historia con una reputación de despiadada, depredadora y también sexualmente insaciable, mientras que Claudio es descrito como fácilmente guiado por ella e inconsciente de sus muchos adulterios. Uno de los muchos defectos de Mesalina y el más asociado a ella fue la falta de fidelidad a su marido. Uno de los mejores ejemplos de esto fue con su propio padrastro. Después de la muerte de su marido, la madre de Mesalina se casó con Apius Silanus, gobernador del este de Hispania. Desafortunadamente para Silanus, Mesalina se enamoró de su nuevo padrastro. Sin embargo, rechazó sus repetidos avances. En el 42 d.C., en represalia por este rechazo, la emperatriz convenció a su amigo Narciso, secretario de Claudio, para afirmar que había tenido una visión en la que Silanus había apuñalado al emperador. Para influir aún más en el emperador, Mesalina alegó que tuvo un sueño similar. Claudio, un firme creyente en tales presagios, hizo ejecutar a Silanus. Después de la ejecución de Silanus, hubo una represión de las conspiraciones reales o imaginarias, con numerosas muertes y, por supuesto, la confiscación de propiedades. La insaciable Mesalina no limitó su pasión a la venganza. También disfrutaba con la adquisición de objetos. Un buen ejemplo de esto ocurrió cuando fijó su mirada en los hermosos jardines de Lucullus, propiedad de Valerius Asiaticus. Por supuesto, como siempre, los quería y sabía cómo conseguirlos. Al igual que otros, Valero fue acusado de una conspiración contra el emperador y estaba programado para su ejecución. Pero en lugar de ser ejecutado, se le permitió suicidarse. Los jardines ahora eran suyos. Muchos de los senadores más astutos se ganaron el favor de la codiciosa Mesalina, utilizando su influencia sobre Claudio para su propio beneficio. En el mismo año, Mesalina ordenó el envenenamiento de Marcos Vinicius, porque según las habladurías de Roma, se negó a acostarse con ella. Otra persona, que probablemente murió a causa de la ambiciosa emperatriz, fue un comandante de la guardia pretoriana, Catonius Hutus, quien fue testigo de su comportamiento promiscuo. También se dice que es culpable de asesinar a Julia Livila, una sobrina de Claudio, y a Julia, la nieta de Tiberio. Se dice que Mesalina ordenó su muerte porque estaba celosa de su belleza. En los dos últimos años de su vida, también intensificó sus ataques contra la única sobrina superviviente de su marido, Agrippina la joven, y el joven hijo de Agrippina, Lucio Domitius, el posterior emperador Nerón. El público simpatizaba con Agrippina, que había sido exiliada dos veces y era la única hija superviviente de Germánico. Después de que Mesalina ganara la ejecución de Julia Livila, Agrippina estuvo implicada en los prosuntos crímenes de Estatilio Tauro, a quien se alega que ella ordenó participar en prácticas mágicas y supersticiosas. Informes de historiadores afirman que ella podría haber tenido incluso 150 amantes durante su vida. Según sus descripciones, a ella también le gustaba trabajar en una taberna como dama de compañía. Según autores antiguos, su apetito sexual era completamente insaciable, superando incluso la vida sexual de los Césares, frecuentaba burdeles, dormía en el palacio imperial e incluso una vez competió con la prostituta más importante de Roma en un maratón de sexo y ganó. Aunque suena irreal que una emperatriz de Roma trabajara en un lugar así, mucha gente creyó esta historia sin duda alguna. Sin embargo, la fuente de esta información sigue siendo desconocida y parece más un típico chisme romano que la verdad. Para el año 48 d.C., el estilo de vida de Mesalina y su flagrante desprecio por la reputación de su esposo y los valores romanos no podían continuar indefinidamente. Su caída se produjo cuando conoció a un senador romano llamado Cayo Silio que a pesar del rechazo inicial cayó bajo el hechizo de Mesalina. En ese momento Claudio se estaba convirtiendo en el hazme reír de muchos que sabían de los adulterios de Mesalina pero temían acercarse al emperador. Los historiadores discuten si Claudio sabía de las indiscreciones de su esposa o simplemente decidió ignorarlas. El amor de Mesalina por Cayo la llevó a formular un plan en el que ella y él derrocarían a Claudio y gobernarían el imperio juntos. Mientras Claudio estaba fuera de la ciudad, obligó a Cayo a divorciarse de su esposa Junia Silio y casarse con ella en una sencilla ceremonia. Narciso, que había presenciado la boda, se dio cuenta de las posibles consecuencias de las acciones de Mesalina e informó a Claudio pidiendo perdón por su propia participación. Rápidamente circuló la noticia de que Claudio estaba empeñado en vengarse. Al darse cuenta de que Claudio podría vacilar y perdonar a Mesalina, se tomaron medidas para evitar que se reunieran. Finalmente, Mesalina entendió que había ido demasiado lejos e intentó influir en el emperador enviando a Octavia y Británicus para conversar a Claudio de que perdonara a su madre. Gaius y muchos de los otros invitados a la boda fueron ejecutados de inmediato. Tácito escribió, los otros invitados volaban en todas direcciones cuando aparecieron los centuriones y encadenaron a cada uno donde los encontraron, ya sea en la vía pública o escondidos. De Mesalina, se dice que escapó a los jardines de Valerius Asiaticus, otra persona en cuyo enjuiciamiento había influido. Allí esperaba su muerte junto a su madre, quien intentó que cometiera un suicidio honroso. Sin embargo, Mesalina, una mujer acusada de muchos asesinatos, no tuvo fuerzas para suicidarse, fue encontrada y ejecutada por los centuriones. Después de enterarse de la muerte de su esposa, Claudio no mostraba ninguna emoción, ninguna señal de odio, alegría, ira o tristeza. Después de la muerte de Mesalina, el senado acordó eliminar todo rastro de su existencia a través de una práctica a la que ahora conocemos como damnatio memoriae. El senado ordenó que su nombre fuera cincelado de todas las inscripciones oficiales. Las monedas acuñadas en las provincias griegas que llevaban su nombre e imagen fueron desfiguradas y muchos de sus retratos fueron mutilados, destrozados con martillos y cinceles hasta que su semejanza quedó irreconocible. Después de la muerte de Mesalina, Claudio afirmó que permanecería célibe, pero poco después de esta declaración se casó con la hermana de Calígula, Agrippina. Mientras tanto, los dos hijos de Mesalina, Britanicus y Octavia, morirían bajo Nerón, el hijo adoptivo y sucesor de Claudio. Britanicus estaría dándose un festín en la mesa de la cena antes de que el repentino ataque de veneno sofocara su vida. Octavia, la esposa de Nerón, se suicidaría cuando Nerón buscó desposar a otra mujer. La esposa de Nerón, 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 la esposa de